Después de dos encuentros por selección, es decir, solo queda una jornada para que se definan los octavos de final, seis equipos ya duermen tranquilos en octavos de final mientras a ocho países se les acabó el sueño antes de tiempo. Los conjuntos eliminados pase lo que pase en la última jornada, que comenzará este lunes con la disputa de los partidos de los grupos A y B, son Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica tienen el billete en el bolsillo. No obstante, ninguna sabe si pasará como primera o segunda de grupo, por eso aquí repasaremos lo que puede suceder en cada grupo. El grupo A ya está casi definido, con Egipto y Arabia sin posibilidades de avanzar, solamente falta conocer el resultado del partido entre Uruguay y UBS Rusia, los dos clasificados de este grupo. El ganador terminará en primer lugar y en caso de empate, Rusia sería el ocupante del primer puesto, por diferencia de goles. En el grupo B el único que no tiene posibilidades de avanzar es Marruecos. Portugal, Irán y España continúan peleando por un puesto. España enfrentará a Marruecos y con la victoria o el empate e incluso si pierde pero Irán también lo hace, estaría en octavos de final, Portugal se medirá ante Irán y con un empate también aseguraría estar en octavos. Irán debe ganar a Portugal o empatear y que España pierda por diferencia de dos goles, el grupo C ya tiene un clasificado y un eliminado. Francia aseguró su lugar en octavos cuando derrotó a Perú, que al mismo tiempo quedó eliminada. El otro puesto lo disputan Australia y Dinamarca, Dinamarca estaría dentro ganando a Francia o empatando, o si Perú le gana o empata a Australia. Australia necesita ganar sí o sí a Perú y esperar que Francia derrote a Dinamarca. Grupo D en el grupo D manda Croacia, la selección europea ya consiguió su boleto derrotando a Argentina quienes esperan alcanzar un lugar en octavos. Islandia y Nigeria tienen aún más posibilidades de avanzar, Nigeria estaría en octavos y gana a Argentina. Si empata no tendría que esperar a que Islandia no derrotara a Croacia, Islandia para estar en octavos necesita derrotar a Croacia y que Nigeria pierda. En caso de que Nigeria pierda, deberán derrotar a Croacia por una diferencia de dos goles. Argentina necesita derrotar sí o sí a Nigeria y que Islandia no gane. En caso de que Islandia también gane, deberá ganar a Nigeria por un gol más del que Islandia gane a Croacia. Grupo I y el grupo E tiene ya una selección sin posibilidades, las otras tres buscan su pase, Brasil con victoria o empate ante Serbia asegura su lugar en octavos. En caso de perder tendría que esperar a que Costa Rica derrotara a Suiza para avanzar. Suiza ganando a Costa Rica asegura su boleto, si empata o pierde, podría avanzar si Serbia no gana ante Brasil. Serbia la tiene más complicada, necesita ganar a Brasil. De empatar, la esperanza estaría en que Costa Rica derrotara a Suiza con diferencia de dos goles. El grupo de la muerte, todos los equipos pueden clasificar a octavos. México, el único con seis puntos, es el que tiene las cosas un poco más fáciles. Con una victoria o un empate, se asegura el primer lugar de grupo. Pero podría quedar eliminado si pierde ante Suecia y Alemania gana. Alemania necesita ganar para estar en octavos. De perder, necesitaría que México derrotara a Suecia. Suecia necesita ganar para estar en octavos, de lo contrario, quedaría eliminado. Corea necesita un milagro para avanzar, ganarle a Alemania por diferencia de dos goles y que gane México. Grupo G El grupo G ya está definido. Con Panamá y Túnez eliminados, solo falta esperar al ganador del cruce entre Bélgica e Inglaterra para saber quién se quedará con el primer puesto. El ganador se quedará con el primer puesto y en caso de empate, se decidirá por Fair Play, al tener la misma diferencia de goles y mismos goles anotados. Grupo uno de los más emocionantes, sin duda. Colombia, Senegal y Japón saldrá a matar en la última jornada, mientras que los polacos ya están haciendo maletas, pues no se quedarán más días de lo previsto. Japón avanzaría a octavos con una victoria ante Polonia o un empate, en caso de que Senegal y Colombia también empaten. De perder, avanzaría si Senegal derrota a Colombia, en caso de que pierda, y Colombia gane, necesitaría que Colombia le gane con más diferencia de goles. Senegal estaría en octavos y derrota a Colombia o empatan. Si pierde, necesitaría que Polonia le ganara a Japón con una diferencia de goles mayor, Colombia ganando se pone en octavos de final, en caso de empate, necesitaría que Japón perdiera, en esta nota, tablas de grupo Rusia 2018 Mundial de Rusia 2018 eliminados clasificados.